La convocatoria sigue vigente, esto tiene una duración de un mes aproximadamente, es decir que van a estar cerrando las pre-inscripciones a través de la página que es virtual.wlp.edu.ar el 20 de septiembre recién, nosotros arrancamos en el mes de agosto y hemos recibido documentación por parte de los alumnos que se han inscrito, o sea que se han pre-inscrito en realidad, y ahora de esta manera estamos haciendo un fuerte operativo en comunicar a todos los alumnos inscriptos de que tienen que finalizar su inscripción con entrega de documentación, por eso tienen que dirigirse a todas las sedes que se encuentran distribuidas en distintas localidades de la provincia para la recepción del mismo. ¿Aproximadamente cuántos pre-inscriptos se puede o inscriptos ya tener un número? Pre-inscriptos tenemos aproximadamente 5.000 en distintas carreras, hay carreras que tienen mayor elección por los aspirantes, como lo es la licenciatura en enfermería, sociología, continuamos con las carreras administrativas como contador público y la licenciatura en administración, son las de mayor elección, pero también se han sumado otras propuestas, pensemos que este año incorporamos 17 nuevas carreras, que ya suman un total de 70 opciones para el postulante que quiera ingresar en esta modalidad virtual que ofrece la ULP, que no es algo menor porque es una oferta gratuita, que es a distancia, la oferta es muy amplia, por eso invitamos al interesado que se sume a esta propuesta y que la página que es virtual.ulp.edu.ar recibe y encuentre toda la información referida a estas carreras y en cuanto a los requisitos. Esto es algo muy importante porque va a depender mucho el estudio previo que cada persona tenga y el acceso a cada carrera y por eso insistimos en que analítico y secundario completo todos deben presentar, pero si hay algún secundario incompleto también se puede postular. Los alumnos que estén preinscriptos y que presenten documentación ahora hasta el 20 de septiembre inician un curso introductorio que comienza en el mes de octubre, esto tiene materias básicas como por ejemplo herramientas digitales que intentan hacer un acercamiento al entorno virtual, es decir, van a trabajar en cuanto a cómo van a cursar, piensen que esto después a través de una plataforma colaborativa van a estar cursando toda su carrera.